Viene el hangar Ahí el piloto Carlos Eduardo Giralda Vamos aquí en camino A ver como sale El avión de Avianca Destino a Bogotá Y creo que está haciendo espera Porque viene entrando el avión de Ada procedente de la ciudad de Medellín Un día muy soleado Allá al fondo Vemos la llegada del avión de Ada Un día muy soleado en la ciudad de Manizales Y preparándonos para la salida Manizales de Medellín En el avioncito de Carlos Como pueden ver los fondos Tenemos el avión de Ada entrando A la pista